Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por el enfado en el club con Frenkie de Jong. En los últimos días, Xavi Hernández mantuvo una reunión con Frenkie de Jong y puso una condición para seguir en el FC Barcelona. Una reducción de la mitad de su ficha para poder realizar las inscripciones de las caras nuevas. Sin embargo, el internacional neerlandés no está dispuesto a aceptar dicha proposición. Según el diario Sport, el medio centro azulgrana le recordó al club que ya hizo un esfuerzo para recalar en el conjunto culé tras rechazar una oferta mayor del Paris Saint-Germain. Además, el mismo medio señala que el exjugador del Ajax está por la labor de abandonar la ciudad con Dal, pero solo si su destino definitivo es el Chelsea. El jugador de los Países Bajos está agradecido con los esfuerzos de su ex técnico Eric Ten Hag para que recale en el Manchester United, pero su deseo es marcharse a Londres y jugar la Champions League. El problema reside en que los Blues no quieren ofrecer 80 millones de euros como los Red Devils y eso convierte esta historia en un acuerdo imposible con De Jong. Por tanto, desquiciado el Barcelona con un holandés que no quiere salir de Can Barça. Vamos ahora a hablar del anuncio sobre la presentación de Robert Lewandowski en Barcelona. Robert Lewandowski será presentado oficialmente en Barcelona. Después del acto público en Miami, tras su llegada al conjunto azulgrana, el club culé quiere hacer los honores por todo lo grande. La entidad barcelonista informó este martes de que la presentación del delantero polaco tendrá lugar el próximo 5 de agosto, viernes, a partir de las 11 horas en el Spotify Camp Nou. Será un acto abierto a todo el público que quiera estar en las instalaciones. El Barcelona informará del proceso de retirada de entrada para los socios y aficionados en los próximos días. Lewandowski aún no ha parado en Barcelona. De Múnich se fue a Palma de Mallorca y de allí a Miami, donde se incorporó a la disciplina azulgrana junto al resto de sus compañeros. Acto seguido y tras firmar el contrato, el delantero pudo debutar con la camiseta del Barcelona en el Clásico de Las Vegas contra el Real Madrid. Y es que aquí podéis ver precisamente el anuncio oficial del Barcelona en redes sociales en el que anuncia la presentación del polaco el día 5 de agosto. Vamos a hablar ahora del otro gran fichaje de este verano del FC Barcelona del brasileño Rafinha. Fútbol Club Barcelona y Real Madrid protagonizaron una lucha de gigantes en su gira de pretemporada. Un duelo celebrado en Estados Unidos. Rafinha, una de las caras nuevas del cuadro catalán, fue determinante con su diana para dar la victoria a los suyos. En una entrevista concedida en Mundo Deportivo, el extremo ha valorado su actuación. Por ser un clásico, fue una sensación única. Es difícil intentar explicar los sentimientos que acaban pasando por el pensamiento. Por ser un clásico y por haber marcado, me hizo sentir muy feliz. Espero que sea el primero de muchos goles en clásicos. Lo que hay que hacer dentro del campo, tiene que hacerse dentro del campo. La gente no puede jugar con palabras, hablando de esto y de lo otro sin demostrarlo. Lo que hemos hecho hasta el momento es exhibir nuestro juego. Nuestra conexión y nuestra manera de jugar consiguiendo resultados ha manifestado.